Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva serie de Clash of Clans. En este caso, esta nueva serie tiene que ver con Ayuntamiento Nivel 15. Y es que sí, no es muy complicado saberlo, si ves que en la pantalla tengo ya puesta esta cuenta con Ayuntamiento Nivel 15. Y es que digo nueva serie porque en esta serie vamos a tratar y vamos a hacer muchos vídeos relacionados con únicamente Ayuntamiento 15, en los que hablaremos, pues desde cómo atacar, desde los mejores ataques farming, hasta los mejores ataques de guerra, hasta las mejores distribuciones y consejos y trucos para avanzar y maxear mucho más rápido, este Ayuntamiento, que para quien no lo sepa, es el último actualmente a día de hoy en día que estoy subiendo este vídeo de Clash of Clans. Quién sabe, si igual estás viendo este vídeo dentro de un año, ya ha salido el nuevo TH16. Si ha salido, coméntalo. Pero bueno, eso es la cuestión, así que en este vídeo simplemente te voy a pedir que nos des un voto de confianza, ya que somos jugadores que llevamos más de 9 años jugando a Clash of Clans y que por lo tanto hemos tratado de recopilar toda nuestra experiencia para aportarla en este vídeo, juntarla y traeros el mejor contenido que os pueda ser de utilidad. Así que dicho esto, ahora sí que sí, no voy a dar más rodeos, vamos a ir ya dentro vídeo y es que el primer tema que voy a tratar en este vídeo va a ser, como no, y como en cada serie de cada Ayuntamiento, los nuevos desbloqueos que tenemos en este Ayuntamiento. Porque sí, es muy claro y os lo tengo que decir, que estas series las hemos hecho con todos los Ayuntamientos, por tanto, estén atentos y iros al canal a ver cualquier otra serie, cualquier otro intento si también os interesa. Pero bien, a lo que iba, los nuevos desbloqueos. En este Ayuntamiento se desbloquean 4 nuevas mascotas, entre ellas la morsa glacial, el pangalín excavador, el lagarto venenoso y el ave fénix. ¿Cómo se desbloquean? Muy sencillo, os lo voy a enseñar por aquí, no voy a tirarme mucho tiempo, simplemente mejorando la caseta al máximo. Os las voy a enseñar también, porque cabe decir que se tienen que enseñar. No os voy a enseñar aquí la mejor colocación de las mascotas, porque esto viene para otro vídeo, así que repito, si no os queréis perder cuando subamos este vídeo y que vamos a explicar la mejor colocación de las mascotas, suscribiros ahora mismo. Pero mientras voy a ir buscando batalla, mientras os estáis suscribiendo, para no perderos este vídeo, y es que voy a buscar batalla para enseñaros cómo funcionan estas mascotas. Para empezar, tenemos por aquí el ave fénix, tenemos el lagarto venenoso, que lo que hace es escupir veneno y hacer que vaya mucho más lento. El ave fénix, que no se va a activar hasta el último momento. Vemos por aquí el pangolín excavador, que va bajo tierra y hace bastante daño. Y por último, la morsa glacial, que lo que hace es ralentizar a las defensas. Así dicho, a bote pronto, veis que el lagarto veneno se lo que ha hecho, ha sido ralentizar también. El pangolín excavador se va metiendo bajo tierra y va saliendo. Y ahora veréis lo que hace el ave fénix, y es que cuando está a punto de morir ese rey bárbaro al que acompaña, veréis que saltará el ave fénix a defenderlo, a protegerlo, lo hará inmortal y a partir de ahí será volador y protegerá a sus héroes. Bien, esto a corta explicación, así es como funcionan estas nuevas mascotas que se han introducido en Ayuntamiento Nivel 15. Pasemos a hablar de otros desbloqueos nuevos que tenemos. Pues tenemos por aquí la excavadora de batalla, la torre de hechizos y el monolito. Voy a ir por partes, voy a explicar primero también la excavadora de batalla y luego yo me meto con la torre de hechizos y con el monolito. Así que para ello tengo que fabricar una excavadora por aquí de batalla. La voy a acelerar, cosa que no deberíais hacer nunca vosotros si sois jugadores de Clash of Clans, porque esto nunca sale rentable. Pero bueno, en fin, para que lo podáis ver, vamos a ir al ataque, os lo voy a enseñar. Es básicamente, y funciona muy parecido al pangolín excavador, se mete bajo tierra y lo que hace pues es ir a por las defensas, como veis por ahí, salir, estunearlas y a partir de ahí hacer un daño pues bastante elevado, pero tampoco muy significativo. Por el momento no está muy rota, veremos si más adelante se utiliza más. Y por último, también estaréis preguntando por el monolito y la torre de hechizos, pues para eso me voy a volver a la batalla y os voy a enseñar cómo funcionan estas defensas, pues que mejor dicho, que en una pura defensa en la que me hayan atacado a mí y os lo pueda demostrar. Las torres de hechizos son torres que según estén dispuestas, porque tienen tres tipos de hechizos, que por cierto, más adelante en este vídeo explicaré cuál es el mejor hechizo y cómo utilizarlo de la torre de hechizos, porque ya veréis lo que hacen esas torres, que es que activan un hechizo y lo que hacen es bustear las tropas de lado, volverlas invisibles como escucháis, o por ejemplo, envenenar a las tropas rivales. Así que como veis por aquí, lo que hace el monolito y de breves ya se va a poner en acción, es lanzar un mega rayo que hace daño por porcentaje, es decir, a tropas con mayor vida les va a hacer mayor daño. Y por aquí veis las torres de invisibilidad de hechizos, en este caso, que han vuelto invisibles toda esta zona, mientras el monolito se va cargando a todas esas tropas, hace invisible a las estructuras, no a las tropas. Por tanto, las tropas lo que hacen es desviarse y no ir a por sus objetivos. Os acabo de dar una pequeña pista sobre cómo utilizar estas tropas. Pero bueno, en definitiva, vamos a ir ahora ya y vamos a pasar por otro tema muy importante, que son los ataques farming, que en este caso os tengo que decir que hay un ataque farming que está completamente roto en Ayuntamiento Nivel 15. Y esto es una realidad. Y os lo voy a enseñar aquí, pero he pensado que voy a ir muy justo de tiempo, porque aún no os tengo que contar una, dos, tres, cuatro, cinco cosas más. Así que os voy a explicar en el próximo vídeo el mejor ataque farming de Ayuntamiento Nivel 15 en esta serie. Así que suscribiros ahora mismo si no os lo queréis perder. Pero sobre todo, estétate adentos, porque ahora voy a continuar hablando de otro tema muy importante. Y es que Ayuntamiento Nivel 15 es uno de los ayuntamientos relativamente más rápidos de maxear. Más rápidos, entre comillas, porque las defensas que tenemos no aumentan muchos niveles. Por ejemplo, las torres de piedras solo aumentan un nivel. Los cañones también lo hacen a sí mismo. Los almacenes también. Las defensas de ahí están bien. Lo único y el único inconveniente que tenemos es que los muros se tardan muchísimo en mejorar. Son muy claros y, por tanto, realmente al final termina tardando más o menos lo que se tardaría en cualquier otro ayuntamiento. Así que os tengo que decir que al final lo que yo recomiendo es que mejoréis los muros. Al final, ya que hay muchos ataques que hoy en día se están haciendo por aéreo. Así que no digo que los dejéis abandonados, que los dejéis denigantes, ni mucho menos. Pero que le deis prioridad primero a las defensas y luego ya mejoraréis los muros, que es justamente lo que yo he hecho por aquí. Vamos a pasar con otro tema también muy importante, que es enfocar y empezar a enfocar nuestra perspectiva del juego a los pushes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando lleguemos al Nivel 15 de maxeado, nuestro objetivo dependerá también de lo que vamos a hacer nosotros. Pero se debería empezar a enfocar de manera que enfoquemos el juego de una forma más competitiva en la que busquemos, primero de todo, buenos resultados en las ligas, buenos resultados personales de temporada y también busquemos estar bien posicionados en un buen clan. ¿Por qué? Porque todo esto, como veis por aquí arriba a la derecha, también nos puede traer connotaciones bastante importantes para nosotros y distribuciones muy grandes de recursos y beneficios, así que os recomiendo que cuando estéis en el Nivel 15 empecéis ya a enfocar un poquito más a depurar técnicas competitivas y empecéis a mejorar vosotros mismos para encontraros en la mejor posición posible para cuando estéis en el Nivel 15 de maxeado poder pushar, si así lo deseáis, al top mundial. Y sí que esto ya suena muy heavy, estas palabras, pero es así, realmente estás llegando al final del juego, así que es lo que tienes que empezar a enfocarte desde ya. Siguiente tema a hablar y es priorizar las defensas. Esto lo hemos hablado de ya en muchos vídeos, si te has visto ya todas las otras series sabrás lo que es priorizar las defensas. En este vídeo no voy a explicar otra vez qué es priorizar las defensas, porque lo voy a explicar en otros vídeos flexivamente, pero tienes que priorizar las defensas. Y para el que no sepa lo que es, lo único que puedo recomendarle es que se suscriba ahora mismo para que no se pierda cuando subamos el vídeo hablando de la priorización de defensas. Pasemos a hablar ahora sí de una frase muy típica que se dice en el Nivel 15 y sobre todo últimamente con estos nuevos porcentajes de robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que no nos da igual lo que nos roben. Y esto suena muy atípico porque en todos los entrenamientos siempre hemos tratado de defender con aldeas farming. Lo que sucede aquí es que muchas veces ya no nos importa lo que nos roben porque sabemos que todo lo que tengamos que ganar lo vamos a ganar en ataque, ya que en robos estamos ya casi 100% seguros que siempre nos van a estar quitando pues gran parte de nuestros almacenes o la gran mayoría. Porque los ataques hoy en día en el Nivel 15 son muy poderosos y es muy complicado evitar incluso que te hagan dos estrellas. Así que sí, hay que asumir que nos van a robar muchos recursos y por tanto focalizarnos en los ataques. Esto no quiere decir que tenemos que dejar la defensa de la voz, ni mucho menos. Hay que mejorarla, pero tener en cuenta que nos van a robar sí o sí. Así que no nos estresemos con distribuciones farming, sino que nos tendremos en la guerra y como he dicho antes, en el mundo ya un poquito más competitivo si así lo deseamos. Así que dicho esto, hasta que hagan el vídeo, os voy a dejar aquí dos pedazos de vídeos con los mejores ataques farming y con los mejores ataques de guerra de Ayuntamiento Nivel 15, un botón en el centro para que te suscribas si te ha gustado esta guía y este todo sobre Ayuntamiento Nivel 15 y sobre todo si tienes otras cuentas, te reconozco que te vayas a ver ya a día otras series también de otros ayuntamientos que tenemos en nuestro canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.